Hola, soy Alberto Sierra, director de la Guardilla Teatro y de Azul Quinsalía Teatro, UPV. Estoy muy complacido en estar en la edición 19 del Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín. Muchas gracias por invitarme a dos lecturas. La una, la primera, con Desconcierto para unico ejecutante, una obra que escribí hace por ahí 10 años, no más, 13 años, y hace más de 20 tuve la oportunidad de actuar con el maestro Víctor Viviescas y que hoy pues hacemos una renovación de esta obra con otro texto, otro montaje y por supuesto ya como director y no como actor, entonces venimos con la lectura de Desconcierto para unico ejecutante, una obra que hace honor al personaje y al teatro, una obra evidentemente metateatral que espero que disfruten el texto. Y con Pluma, con la tempestad de Aristides Vargas, una producción que está haciendo la Universidad Pontificia Bolivariana con su grupo Azul Crisalía Teatro, en donde Pluma va a entender todo lo que son los vericuetos de esta sociedad, lo que le pasa a esta sociedad podrida, lo que le pasa a esta sociedad carroñera, lo que le pasa a esta sociedad con injusticias, muy propia del maestro Aristides Vargas y que nosotros hacemos pues también su versión dramatógica. Entonces, bien, invitados pues a estas dos lecturas, muchas gracias a la Ateneo Porfirio del Bajacop y a todos sus integrantes, a Jaqueline, a Néstor y que disfrutemos de la 19 edición de teatro colombiano Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!